Y al último, mexicanos y mexicanas, les voy a revelar quién fue realmente el que tomó la última decisión para no invitar al rey de España. Porque siempre en esta ocasión le están tirando mucho hate al presidente AMLO, pero realmente un periodista español se sumó a la polémica pelea que mantienen AMLO y Chainbound con el rey Felipe VI. Esto fue lo que pasó, ni debería ser polémica, realmente fue una respuesta a la falta de respeto que en aquel entonces hizo el rey de España con el presidente AMLO, con la carta que le mandó. Ni siquiera le ha contestado hasta lo que vamos de este sexenio. Ya a días, bueno, pues sí, días de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador. No le ha contestado, se supone que es un jefe de Estado. Bueno, lo mismo hizo Claudia Sheinbaum, no invitarlo. La mañana de este viernes 27 de septiembre, el presidente AMLO volvió a emitir su posicionamiento respecto a la decisión de Chainbound de no invitar al rey Felipe VI en su toma de protesta. Y adivinen cuál sigue siendo la opinión del presidente AMLO por esto que acaba de hacer Claudia Sheinbaum. Claramente le apoya rotundamente a la presidenta. Dice, ella es la que decide y pues ya saben cuáles son las razones. La que les acabo de mencionar, la de no haber contestado la carta correctamente, ya tan siquiera bueno un no, pero no ahí la filtraron y pues ya todos los encabezados de que el presidente AMLO, el presidente de México, le exige que se disculpe al rey de España, etcétera, etcétera. Periodista español arremete contra AMLO y Sheinbaum. Dijeran, bueno, van a decir cosas interesantes, van a hacer una crítica, no. Los insultos de Bolá son los primeros. En redes se comenzó a difundir un video que muestra la postura de un periodista español respecto al desaire que México le está haciendo al rey Felipe VI por no haberlo invitado a la toma de protesta de Sheinbaum como presidenta de la nación. Bueno, ahorita les voy a poner el videito para que lo escuchen ustedes completamente. Para rematar, la escritora Elvira Roca Barea se sumó a la conversación señalando que desde que México tiene relaciones con Estados Unidos, se ha mantenido el absurdo discurso de provocar conflictos existentes entre la República Mexicana y España. Bueno, vámonos rápidamente a este videito. Nomás para que vean, de volada comienzan con los insultos. Lo que ha hecho el gobierno de que es inaceptable. Pero fíjate, me hubiera molestado mucho más que el rey hubiera ido a México y se le hubiera hecho un feo. Imagínense que hubiera venido el rey de España y justamente hubiera hecho el feo, pues hubiera estado peor. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que él hizo. No sé si fue en Colombia. Fue en Colombia. Pero también hizo unos gestos muy feos y una falta completamente de respeto también en Bolivia. Por eso ya muchos países latinoamericanos están viendo el ejemplo de México, de que bueno, pues ya para qué invitamos al rey de España. Si todavía se le hace el favor y viene y nos hace caras, pues no. Ya no va a haber segunda ocasión. Creo que eso sí que hubiera sido inaceptable. ¿Esto? Bueno, pues esto es una consecuencia de lo que hemos vivido durante toda la etapa de López Obrador. López Obrador es un señor que no sabe nada de historia, que no... No sabe nada de historia. Mexicanos y mexicanas, de verdad. Yo creo que esta persona es de las más ignorantes. Yo creo que nunca he visto La Mañanera. Porque, de verdad, yo todos estos seis años que vi La Mañanera, fue donde me di cuenta que, vaya, el presidente ya no lo sabe mucho de historia. Es más, aprendí con él. Y es que todo él lo dice, lo decía, en el contexto de... Sobre el tema. Todo lo que tenía que ver La Mañanera era con contexto histórico. Nunca vas a poder entender lo que pasa en tu nación si no sabes qué es lo que sucedió antes. Pero, de verdad, ¿a poco usted no se sorprendían de que, oiga, el presidente AMLO, de verdad, impactado de las cantidades de fechas que se sabe, de nombres históricos y detalles así tan específicos, que es algo que nunca hubiéramos visto con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, etcétera? No estudió nada y que se permitió decir unas cosas sobre España porque seguramente él pensó que le daban votos, le hacían parecer de izquierdas, le daban un perfil más populista todavía de lo que era. Pero, bueno, son cosas que no aguantan ni medio minuto de crítica. Yo creo que por eso, y amparándose en esta historia, pues la nueva presidenta, Claudia Simbaón, pues ha dicho, pues mira, yo voy a ir por ahí que a mí esto de meterme con alguien me hace parecer de izquierdas, ¿no? Bueno, como no se le reconocía políticamente ninguna declaración, ningún posicionamiento, pues así le hace parecer algo, pero lo que le hace parecer es lo mismo que era López Obrador. O sea, nada. Bueno, mencionabas la historia, decías López Obrador, es un ignorante en términos de historia. Yo decía hace un momento que la verdad es que... Bueno, pues le dice, yo creo, ignorante porque a lo mejor él cree que no sabe la historia de España o lo que pasó realmente en la conquista, porque acuérdense, todo tiene que ver con esta carta que se le mandó al rey de España, pues pidiendo, no pidiendo disculpas, sino apoyándose con el gobierno de España, sobre todo la monarquía, el gobierno mexicano, para pedirle disculpas aquí a todos nuestros pobladores que sufrieron mucho, inclusive él lo dice, no solamente cuando se fue la conquista, sino también de aquí, cuando México se estableció como república. Entonces, todo tiene que ver ahí y pues parece ser que ellos creen, muchos españoles, creen que lo que nosotros sabemos de historia, de todo lo que hicieron ellos, creen que está mal contado. Entonces, por eso dicen, no, pues el presidente AMLO no sabe de historia claramente, que sí lo sabe mexicanos y mexicanas. Y vean, esta imagen tan lamentable que, imagínense que hubiera pasado algo así similar aquí con el rey de España, la espada de Simón Bolívar. ¿En dónde fue? Esto fue en Bolivia, les había dicho que en Colombia no. Retiro lo dicho, fue en Bolivia y por si no alcanzaron a notar. No se levantó el rey de España. Pero todos los demás sí, él menos. Él fue el único que no se levantó. Miren, todos de pie y aquí está, sentado. Así como que... Pues le sigue calando, yo creo. Le sigue calando que Simón Bolívar, que fue el que promovió toda la revolución, toda la independencia de todas las Américas, pues sobre todo del reinado de España, pues yo creo hasta la fecha le sigue doliendo, por eso no se levantó. Pero fíjense la falta de respeto tremenda por esta cuestión. Imagínense, lo invitan a un evento, a una toma de protesta. No sé realmente aquí qué haya sido, vamos a leerlo. Y se vea cómo el rey de España fue el único en quedarse sentado ante la llegada de la espada de Bolívar en la posesión de Petro. Retiro lo dicho nuevamente, sí fue en Colombia. La misma espada con que Bolívar derrotó el ejército español más de 200 años. Petro colocó a Bolívar en el lugar de la historia. Es que leí como que Bolivia y pensé que me había equivocado, pero sí fue en Colombia con el presidente Gustavo Petro en su inauguración como presidente. Bueno, ¿qué dicen los diputados, los políticos españoles de este tipo de actos que ha hecho el rey Felipe? No solamente lo que acabamos de ver allá en Colombia, cuando Gustavo Petro tomó posesión como presidente sino, también la carta del presidente AMLO hace ya 3, 4 años. Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y del rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia. El rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar. Y después de eso es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Por tanto, que el gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a una monarquía borbónica que a lo que está acostumbrada es a hacer relaciones corruptas con narcodictaduras, pues evidentemente nos parece que no es el camino para un gobierno, una vez más, que se dice a sí mismo progresista. Nos preocupa enormemente que el gobierno... Así es, mexicanos y mexicanas. Y si notaron algo importante que dijo la señorita, que ata el reinado, la monarquía española, negocio con dictaduras. Dirán, pues ¿cuáles son esas? Bueno, pues son los jaques árabes. Los jaques árabes, no sé si de árabe saudita o emiratos árabes. Bueno, para allá, el papá del rey de España, el rey también, por problemas de corrupción, en España justamente, pues fue y allá se resguardó, allá con los jaques árabes. Un problema tremendo de corrupción y pues que esto le ha pegado nuevamente a la monarquía. Entonces no es buen visto en gran parte los españoles el rey de España. Yo diría que un 50-50. Unos que sí lo apoyan, como el que acabamos de escuchar, que pues claramente se sintió ofendido y rápidamente a insultar al presidente AMLO. Pero escuchen muy bien, mexicanos y mexicanas, estas últimas declaraciones en esta ya, últimas giras del presidente AMLO como presidente de México, que revela la cuestión de esta carta al rey de España, en el sentido de que él dice, aquí narra que, ¿sabes qué? Que le decía Claudia, ¿sabes qué? Pues invítalo, no pasa nada. Pues sí, no nos contestó, pero sigue siendo un jefe de Estado. Pero, ¿qué dijo Claudia? Dijo, aquí no, aquí México se respeta. Y como ya lo hemos visto varias veces, y yo también se los he comentado, el presidente AMLO ya había dicho que él, a comparación de Claudia, es fresa. O sea, Claudia es más firme en este sentido. O sea, no deja que pase este tipo de cosas. No quieren decir que el presidente sea, que no sea firme, claro, el presidente es firme. Pero, ¿sabe la presidenta Claudia Sheinbaum que, bueno, de esto no se lo vamos a perdonar al rey de España, sobre todo lo que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escucharlo. En la democracia podemos polemizar, podemos debatir y no siempre coincidir, pero respetarnos. Decía que hace poco la presidenta electa tomó la decisión de no invitar a la toma de protesta al rey de España. Hoy me venía recordando que cuando me lo planteó le dije que no lo veía yo, pues necesario, pero ella contrario a lo que se piensa. Por eso se equivocan nuestros adversarios. Es una mujer con convicciones y argumentó de que se les había pedido en su momento que ofrecieran los invasores europeos, los españoles, una disculpa, un perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista y en el periodo de tres siglos de dominación colonial, porque cuando llegaron se impusieron por la fuerza. Hay testimonios de que los primeros esclavos los tomó como vasallos Hernán Cortés en Puebla y antes de la invasión nuestro pueblo era libre, no había esclavitud. eso el mismo Cortés lo escribió y hay también constancia de que hubo mucha represión. Recuerdo un pasaje en una carta de Hernán Cortés en el que se refiere a una represión en Yecapistla, Morelos y él mismo dice que tardó mucho tiempo después de esa matanza el río teñido de rojo y luego pues vino el reparto de los indígenas la encomienda y la imposición en todos los órdenes. Por eso se le escribió al rey que podíamos en una etapa nueva iniciar una relación distinta si el gobierno de España, el gobierno de México pedía perdón a los pueblos originarios por la opresión, por la represión, por los abusos y en esa carta también le comentaba que nosotros íbamos a hacer lo mismo porque se logró la independencia pero posteriormente continuó la opresión ya en el México independiente no se consideraba ciudadano al indígena y también se le esclavizó y no sólo eso se llevó a cabo una política atroz de exterminio para arrebatarle sus tierras sus aguas a las comunidades originarias y uno de los pueblos más sufridos en esa etapa fundamentalmente en el porfiriato fueron los pueblos yaquis también los mayos y los mayas pero en el caso de los yaquis fue una vileza una canallada una gran injusticia porque el ejército se preparó para reprimir y se compró armamento para que el gobierno declarara la guerra a los yaquis y a los mayas y en esa guerra desigual injusta fueron asesinados alrededor de 15 mil personas 15 mil yaquis y también miles de yaquis con familias deportados a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras en las haciendas enequeneras del sureste del país por eso un revolucionario como Francisco Madero planteó en su libro la sucesión presidencial el tema de la represión a los yaquis y ofreció justicia no lo dejaron porque los mismos generales que habían participado en la represión de las comunidades indígenas lo traicionaron y lo asesinaron y él es el apóstol de nuestra democracia y fíjense nada más todos esos detalles todas esas fechas ahora sí muéstrenle este cacho de video a ese disque periodista español que dice que el presidente AMLO no sabe historia al contrario es una enciclopedia andando la verdad mexicanos y mexicanas me tiene impresionado el presidente AMLO la cantidad de detalles históricos que se sabe y es que en cuanto uno lee muchos libros de historia y sobre todo si él en su carrera lo hizo pues ahora sí y más sobre todo si uno le tiene el gusto pero eso ayuda mucho aquí en México saber nuestra historia de lo que pues pasó con nuestra gente con nuestros primeros pobladores y pues sí todo lo que conllevó estos invasores españoles y pues todos los todo el destrozo toda la masacre que hicieron ustedes escucharon lo que dijo el presidente AMLO donde justamente Hernán Cortés relató por ejemplo esa batalla que estamos escuchando donde imagínense que corriera el río de color rojo de todo lo que hicieron aquí para que vean mexicanos y mexicanas bueno pues esto es importantísimo que nosotros lo sepamos y bueno pues ya sabemos cómo son estos bueno en este caso este español cómo pues se ponen fúricos son los que siguen todavía a la monarquía y les digo que pues está dividida ya la situación por los problemas de corrupción de la monarquía española pero pues hay también españoles que están de acuerdo con estas acciones de Claude Scheman hay diputados y diputadas políticos españoles que si van a venir como la que acabamos de escuchar ahorita esta esta española parece ser que si va a venir hay otros ahí que están pendientes de mostrarles que ya se los he mostrado en otros videos pero si ellos van a venir aquí mexicanos y mexicanas y ya escuchamos lo que dijo el presidente que dijo que le había dicho a Claudia que no pues invítalo y que dijo Claudia no eso no se perdona al rey de España mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado la información compártanla es muy importante perdón que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos